Estamos en la escuela del Ejército de Salvación en Arica, en Arica, esta es la escuela, se va hasta allá, nos estamos conociendo por acá, acá tenemos a los oficiales, los mayores Moya, y es de la iglesia, acá está la iglesia, y por acá está la escuela. Listo, y acá tenemos la iglesia, un musical de niños, para niños, para todos, para familia, familia, esta es la iglesia. Aquí estamos, llegando, después de un gran paseo por toda la playa de Arica, casi nos tiramos del morro, pero no valía la pena. Casi no nos traemos el morro. Estamos en el interior de la escuela, ¿cómo se llama la escuela? Ejército de Salvación. Así no nos llama, así se llama la escuela aquí en Arica, Ejército de Salvación, estamos al mayor Moya que está mostrándonos la escuela. Hemos pasado los comedores que están adentro, este es el patio grande con las aulas que hay. Interesante, bonito, grandes. Vamos a ir. Nos estamos divirtiendo y conociendo bastante la obra de el Ejército de Salvación, aquí en Arica. Este es el personal. Ajá. En el morro. El personal de acá, de la escuela, con el fondo del morro de Arica. Que con la mayora la vamos a llevar a este, a Perú. Esta es la entrada. Entre el profesor y todo. Estos son los poquitos trofeos que han ganado la escuela. Los poquitos trofeos. ¿Cómo será cuando sea harto? Escuela, Ejército de Salvación, en Arica, Chile. Con el promotor, el mayor Moya, quien nos está amablemente mostrándonos la escuela después de un gran paseíto que nos ha llevado por toda la playa de Arica. Hay 570 alumnos de prekínder a octavo básico, en 16 cursos, jornada de la mañana y jornada tarde. Hay un personal de 80, aproximado, entre docentes, asistentes de la educación, aseo, administrativos, más o menos esa es la suma. Qué bien, está grande y está bonita la escuela. Está bien mantenida, bien limpiecita. Bien cuidado. Y bien, gracias pues mayor por la amabilidad de traernos por acá a conocer. Esto es Arica. Bueno, esto es lo mismo de afuera. Sí, pues. Hay mucho que mostrar aquí. Y ya están ya en admisión para el 2019 ya. Queda promocionado a los vacantes para el próximo año. Escuela Ejército de Salvación Perica. Aquí está la música. Crush constraints. Upstairs a la música. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.